Puede que este vídeo sea algo random, algo raro, quiero decir, al final que vas a hacer un vídeo para decir lo que vas a decir. Bueno, me gustaría hacer como un pequeño repaso, porque al final son tres años hablando de Zelda Breath of the Wild 2, de la secuela, y puede que hoy sea el último día en el que llamemos a este juego por ese nombre, Zelda Breath of the Wild 2, porque es muy probable que mañana conozcamos el título final del juego en el Nintendo Direct. Y si no es así, pues bueno, pero creo que ha llegado el momento de hablar un poquito y hacer un repaso sobre Zelda Breath of the Wild 2, y que sea la última vez, ojalá, que en un vídeo lo nombremos de esta forma. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo muy raro, ¿vale? Porque es verdad que el vídeo en sí es una cuestión bastante extraña, y es que no quería dejar pasar la ocasión. Algo me ha dicho que tenía que hacer este vídeo y que tenía que hablar un poco, pues, de lo que ha sido todo este viaje por Zelda Breath of the Wild 2, y me estoy quizá anticipando demasiado, porque, vamos a ser realistas, puede que mañana en el Nintendo Direct General, General Nintendo, no se muestre Zelda Breath of the Wild 2, no tengamos nueva información del título, y puede que no sepamos cuál es su nombre oficial, pero también cabe la posibilidad de que sí. Entonces, como digo, puede que me esté adelantando bastante a los acontecimientos de lo que finalmente vaya a suceder mañana, pero, joder, algo me ha dicho que tenía que hacer este vídeo, y es que es una realidad que, joder, vamos a plantearnos realmente que, como digo, puede que hoy sea el último día de nuestras vidas, en el que llamemos a este juego por este nombre, Zelda Breath of the Wild 2, y que mañana, como digo, sepamos el título finalmente y ya nunca más volvamos a llamarlo así, ¿no? Recuerdo en su día con Zelda Breath of the Wild, que, por cierto, pues tenéis un vídeo maravilloso que subí ayer, el retroanálisis con el que acabamos ya la sección de Zelda ahí, en el que, joder, Zelda Breath of the Wild, ¿cuánto tiempo lo estuvimos llamando el Zelda de Wii U? Zelda Wii U, Zelda U, Zelda U, Zelda U, Zelda de Wii U. Lo estuvimos llamando así durante mucho tiempo, hasta que finalmente conocimos el título final del juego. Bueno, algo me dice que mañana podría ser ese día respectivamente para la secuela, que mañana podríamos estar conociendo ese nombre final, y me gustaría aquí, pues, hacer unas pequeñas previsiones, predicciones, y también un poco, pues, ponernos un poco a rememorar un poco lo que ha sido todo el paso por el conocimiento que hemos ido teniendo acerca de Zelda Breath of the Wild 2, hacer un pequeño repaso de lo que ha sido para nosotros, de cómo lo hemos ido llevando y de cómo mañana podría cambiar todo en cuestión de minutos. Entonces, me parece algo, pues, muy tocho como para decir, bueno, igual no estás diciendo nada en este vídeo. Pues, no sé, como fan de Zelda, me apetecía, tío. Me apetecía simplemente hablar de esto, sentarme aquí tranquilamente, hablar de Breath of the Wild 2, hablar de lo que ha supuesto y hablar de todo este periodo durante estos tres años y pico, desde que conocimos la existencia del juego hasta el día de hoy, ¿no? Así que, bueno, como bien sabéis, Zelda Breath of the Wild 2 se anunció, como digo, ojalá sea la última vez que lo llamemos así, se anunció en el E3 de 2019, si no recuerdo mal, se mostró por primera vez en un teaser trailer que a todos nos dejó muy locos, y un teaser trailer que durante mucho tiempo nos ha estado dando muchísimo donde teorizar. Y, claro, se ha divagado mucho sobre cuál podría ser el tema central de esta secuela, y, obviamente, sabéis que hemos hablado muchísimo de Zelda Breath of the Wild 2, hemos hablado de patentes, de mecánicas, de posibilidades, de filtraciones, de teorías... Hemos tratado todo tipo de temas relativos aquí en el canal de Zelda Breath of the Wild 2. Entonces, obviamente, creo que decir está todo más o menos dicho, y hasta mañana, que tengamos, si es que lo tenemos finalmente, un trailer, ahí empezará una nueva etapa donde empezaremos a divagar de nuevo en lo que nos quiera mostrar el juego. Si finalmente tenemos un título, teorías de ahí saldrán bastantes. Si tenemos un nuevo trailer, de ese trailer saldrán muchísimas más cosas que tendremos que comentar. Y veremos si, finalmente, de una vez por todas, muchas de las teorías que hemos estado comentando a lo largo de todos estos años se convierten en realidad o se disipan y se quedan en el olvido, ¿no? Y a mí me gustaría recordar, una vez más, que una de las principales teorías que yo tengo, como bien sabéis, es la teoría del bucle. Que hay muchísima gente que está a favor, muchísima gente que no la ve, muchísima gente que hay cositas que sí, pero cositas que no. Yo sigo creyendo en la teoría del bucle. La teoría del bucle, básicamente, es la que Link se convertiría en el héroe de hace 10.000 años viajando al pasado para restituir la espada maestra, etc, etc. Y se convertiría en el héroe del mural. Si queréis saber más en detalle, hay teorías aquí en el canal bastante tochas al respecto, ¿vale? Y es una teoría que llevo elaborando desde el segundo trailer de Breath of the Wild, en el... ¿dónde fue? E3 de 2021, si no me equivoco. O 2020, ya sé es que me bailan las fechas. Esto es terrible, ¿no? Pues desde aquel momento yo hice una teoría muy loca, basada en ciertas ideas muy aleatorias, donde dije, oye, ¿y si aquí se forma una especie de bucle temporal entre el primer y el segundo celda? ¿Y si el primer celda, Breath of the Wild, es una precuela de Breath of the Wild 2, y a la vez Breath of the Wild 2, al viajar en el tiempo, se convierte en una precuela, a su vez, del primer Breath of the Wild, que a su vez será una precuela de Breath of the Wild 2, que se convertirá en una precuela de Breath of the Wild, formando así un bucle. Esa es la teoría un poquito del bucle. Como digo, tenéis la teoría mucho más elaborada, que está sustenta en muchísima más información, en muchísimas más cosas, que simplemente decir, no, es que molaría que esto fuese así porque patata, ¿no? Como bien sabéis. Entonces, bueno, os recomiendo mucho que veáis las diferentes teorías que, como digo, se sustentan en mucho más, que simplemente, pues, bueno, esto estaría bien, ¿sabes? Pero bueno, que hay muchísima gente, pues, que obviamente no ve esta teoría por ningún lado. Dice, no, a mí no me cuadra por esto, por esto, por esto. Pero bueno, mañana quizás salgamos de dudas de ciertas cosas y de otras no. Hay muchísimas teorías respecto a Breath of the Wild 2 que, obviamente, hemos ido comentando y también compañeros de plataforma han ido elaborando y demás, y teorías muy buenas. De hecho, hace no mucho estuvimos aquí en el canal reaccionando, ¿no?, al primer tráiler de Breath of the Wild y reaccionando no solo al tráiler, sino a toda la indagación que hicimos después, durante más de una hora, sobre el tráiler, ¿no? Y allí se comentó una cosa, en aquel día, en aquel día de la presentación, en aquel E3, un colega, Mario, sacó una teoría muy loca, que luego esa teoría, como digo, ha sido una teoría que han sacado otros canales, otros compañeros de plataforma, de una forma más elaborada, pero que ya Mario, en el propio tráiler, planteaba el mismo día que salió, según lo estábamos investigando, según lo estábamos indagando en él. Que es esa teoría de que Ganondorf, en este caso el cuerpo que desprende esa energía maligna, estaba siendo filtrada y utilizada por el reino de Hyrule, y que el Ganon en el cataclismo, al final, es un descontrol de esa energía porque no pudieron controlarla. Es decir, todo lo sucedido, 100 años atrás de Breath of the Wild, el cataclismo y el apocalipsis absoluto para Hyrule, vendría dado por la avaricia del reino de Hyrule al querer utilizar la energía maligna de Ganondorf para su propio beneficio, de manera que no pudieron controlarla y demás. En fin, hay muchísimas teorías que van a estar ahí. Lo que sí que tengo claro es que Zelda Breath of the Wild 2 nos va a contar una historia bastante más oscura que el primero. Eso sí que lo tengo claro. Y eso que la del primero ya me parece oscura, que yo creo que se infravalora mucho el hecho de que Breath of the Wild empiezas la historia habiendo perdido ya. Normalmente, en cualquier Zelda vas a salvar Hyrule. En Breath of the Wild, Hyrule ya se ha perdido. O sea, quiero decir, tú ya vas 100 años después, cuando ya has palmado prácticamente como héroe, cuando has fracasado tu misión, tú y tus compañeros, cuando no se ha conseguido hacer frente al cataclismo, cuando Hyrule ya ha sido destruido. Y a mí eso me parece algo que tiene mucho valor y que se comenta muy poco, ¿no? O sea, empezar un juego donde ya todo está perdido realmente. O sea, es que me parece muy fuerte. Y creo que Breath of the Wild 2 realmente lo que nos va a hacer ver es que Breath of the Wild era una mierdecilla comparado con lo que en el sentido de la historia y del verdadero peligro que vamos a encontrarnos en el juego. Era una mierdecilla lo que nos encontrábamos en Breath of the Wild. Lo he dicho muchas veces, ¿no? Algo que siempre me ha impresionado mucho después de ver los trailers de Breath of the Wild 2 es esa sensación de que realmente todo lo sucedido durante el cataclismo, los 100 años antes de Breath of the Wild, y lo sucedido en Breath of the Wild, es básicamente un suceso, no te voy a decir aleatorio, pero sí causado por algo de mal que se escapa de Ganondorf. O sea, el verdadero mal está dentro de Ganondorf. Y Ganondorf está sepultado. Si lo que se ha escapado de Ganondorf, las sobras de su poder, son las que han causado la destrucción de Hyrule, imagínate lo que puede pasar en Breath of the Wild 2 una vez Ganondorf despierte, ¿no? Entonces tengo muchas ganas de ver por dónde va a ir todo esto, si finalmente mañana tenemos trailers, si tenemos título y todo este tipo de cosas. Tengo unas ganas de teorizar, de ver más, de indagar, si tenemos fechas, si hay 100 coleccionistas, si no, si hay... No sé, quiero ver mil cosas, ¿no? Entonces quería hacer este vídeo para rendir un poquito este homenaje a Breath of the Wild 2 y a todos las horas y horas y horas de entretenimiento que nos ha dado tanto a la hora de crear vídeos, como es en mi caso, como a la hora de verlos de otros compañeros de plataforma, como digo, ¿no? Que es que es brutal la cantidad de teorías que han podido salir de simplemente dos minutos de metraje. Porque al final, un minuto y un minuto de dos minutos de metraje han salido tantas teorías, ha salido tantas horas de contenido que eso me parece algo histórico para un juego. Me parece histórico directamente lo que ha hecho Breath of the Wild 2. Cómo ha mantenido la atención y cómo ha sido capaz de ser un juego que nos ha tenido pegados a la pantalla durante todos estos años con simplemente dos minutos de metraje y bueno, y ocho segundicos, siete segundicos, que nos dieron para muchísimo también hace unos meses, como bien sabéis, esa imagen de la espada maestra destruida. Bueno, y en cuanto al título del juego, pues obviamente es imposible, ¿vale? Adivinar el título del juego es imposible. Yo creo que nadie aquí, en los comentarios, si queréis dejar cómo creéis que se va a llamar el juego. O sea, dejar lo que se os ocurra. Pero creo que va a ser imposible que nadie adivine el título del juego. Pero quizás sí podamos hacer, de alguna forma, adivinar lo que va a hacer alusión el título del juego. Todos los juegos de la saga Zelda tienen un título relativamente enigmático que no dejan de forma explícita saber de qué va a ir el juego pero que sí que tiene relación con lo acontecido. Y una vez cuando juegas a los diferentes juegos de Zelda te das cuenta de que el título tenía mucho sentido. Pero tienes que jugarlo para entenderlo. De base, no son títulos que spoileen o que demás. En este caso ya sabéis cuál es un poco la cosita, ¿no? De que el título de Breath of the Wild 2 como que va a spoilear el juego, dijo a Onuma o demás. Yo sigo pensando que no sabemos todavía el título porque lo que nos van a presentar en el próximo tráiler será aquello que sería spoileable. Pero no el juego como tal, sino una mecánica, una parte de la trama o algo que veremos en el próximo tráiler. Y guardar la sorpresa para el tráiler. Si das el título, la romperías. Por eso creo que no han dado el título, como he dicho en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, en cuanto al título, creo... De verdad lo creo, ¿eh? Ya veremos mañana si me equivoco. Pero yo creo que va a hacer alusión o al bucle temporal o a que Link se va a convertir en el héroe de hace 10.000 años. En el héroe del tapiz. En el héroe del pasado. O a la resurrección de Ganondorf. O a las islas flotantes. Y lo que va a suponer esto de nuevo. Pero en cualquier caso, donde más posibilidades veo, bajo mi punto de vista y como digo, esto se basa en mi propia teoría, por lo tanto podría estar extremadamente equivocado. Creo que se va a basar directamente el título en el bucle. A Link to the Loop. A Link to the Loop. No lo sé, pero me da la sensación de que el título va a ser muy potente. Muy, muy potente. Ya veremos finalmente si mañana salimos de dudas o no. Si tenemos finalmente ese tráiler final y vemos el título final o qué va a pasar. Pero las ganas son tremendísimas. Y oye, si mañana finalmente no tenemos tráiler, no tenemos título, no tenemos nada de Breath of the Wild 2 y lo único que tenemos es una actualización de Aonuma diciendo no, estamos trabajando, ya os lo mostraremos más adelante. O incluso que se retrasa otro poco más. Que yo ya no descarto nada, ¿vale? Porque yo ya estaba convencido de que no se iba a retrasar a 2023 si lo hizo. Entonces, pues bueno, pues no pasa nada. El juego saldrá cuando esté listo. Y cuando esté listo os aseguro que va a ser un juego extremadamente bueno. Y una última cosa para ir terminando. Y es que sé que hay muchísima gente escéptica de Zelda Breath of the Wild 2. Escéptica no de que el juego vaya a ser bueno, sino de que sea capaz de superar al primero. Y entiendo por qué. El primero al final es revolución. El primero es sorpresa. Pero nunca subestiméis a Nintendo a la hora de desarrollar un Zelda. Si Zelda ha estado siempre en la puta cima durante 36 años, es básicamente porque siempre han sabido romper, innovar, recrear y por supuesto hacer de cada uno de los títulos un antes y un después en la franquicia. Entonces, a pesar de que pueda parecer, porque siempre lo hace, que Breath of the Wild no va a poder ser superado por la secuela. Breath of the Wild 2. Entonces, pues no perdáis la esperanza. No seáis ingenuos pensando e ingenuas que no va a poder ser así. Porque ya lo han hecho infinidad de veces. Entonces, dadle tiempo. Mañana quizás salgamos de dudas. Quizá no, como digo. Y si no, pues nada. Ya será cuando tenga que ser. Pero algo me ha dicho que tenía que hacer este vídeo. Y quería hacer un pequeño, ese repaso pequeño por lo que nos ha dado Zelda durante todos estos meses. Estos años directamente. Y bueno, pues hablar un poquito más del juego antes de, sí posiblemente, conocer el título final, la fecha y quizá más información ya directamente del juego de forma oficial, de la trama y demás. Así que bueno, pues nada gente. No sé, un vídeo un poco raro. Ya lo sé, que tampoco suma nada. Pero es que quería hacerlo, quería hablar, quería soltarlo. Quería tenerlo aquí en el canal. Y bueno, pues no sé, me apetecía decir esto de puede que hoy sea el último día que llamemos a este juego Zelda Breath of the Wild 2. Es bonito, en cierta medida. Es bonito. Así que gente, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Un abrazo, hasta la vista. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.